Gracias a este monitoreo continuo, nosotros hemos evaluado las distintas agresiones que sufren los medios de comunicación como, digamos, gente encargado de realizar estas coberturas, así como también a los periodistas individualmente considerados. En ese sentido, registramos tanto los hostigamientos sufridos, es decir, amenazas, agresiones, como también las detenciones arbitrarias de las que son víctimas. Y en el marco de estas detenciones arbitrarias, se registran también posibles desapariciones forzadas y cómo es aplicado el proceso penal sin garantías en cuanto al derecho al debido proceso. Humberto Prado, quien preside la Comisión para los Derechos Humanos, destacó que más allá de reflejar las agresiones en un informe, es un llamado de atención internacional para que estos delitos contra la prensa no continúen. Que las instancias internacionales, tanto de la alta comisionada y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, requieran precisamente al régimen que los trabajadores de la prensa tienen una función muy primordial que hacer y no es otra que llevar a efecto su trabajo para poner en cada uno de los medios lo que está sucediendo en cada una de las áreas que ellos cumplen. En el informe Libertad de Prensa bajo ataque, presentado por la Comisión, registraron un total de 162 ataques contra periodistas y trabajadores de la prensa, de los cuales 85 han ocurrido en medio de la pandemia. Para EBTV Noticias, desde Caracas, Dayana Orellana.